y ha fortalecido a los carteles. Pero lo más peligroso es que el despliegue masivo de tropas se torna profundamente pernicioso para la población civil. Ningún criminal, porque tienen halcones, infiltrados, sistemas de inteligencia, caen los operativos y retenes del ejército. En esos operativos y retenes caen pobladores, caen civiles desarmados, porque no existen protocolos, porque no hay disciplina, porque la tropa opera con miedo y porque la tropa sabe finalmente que tiene un manto de impunidad sobre ella permanente. La tercera cuestión a propósito del despliegue masivo de tropas es que la tropa desplegada en este país sin justicia, con corrupción, con impunidad, como forma sistémica del régimen, se vuelve de inmediato susceptible de descomposición, acelerando profundamente procesos como el paramilitarismo y la formación de escuadrones de la muerte. En este país operan escuadrones de la muerte paramilitares, porque es mucho más fácil matar criminales que presentarlos ante los jueces y porque es mucho más fácil y desde las alturas se ha establecido el criterio considerar criminales a todos aquellos que están frente al fusil del ejército o los cuerpos federales. El tristemente célebre se mata entre ellos, o sea, es la nueva versión del Mátalos en Caliente de Porfirio Inés. Muchas voces desde la academia, desde el periodismo, desde distintos organismos se han alzado, señalando a Felipe Calderón la inoperancia, el error de su estrategia. Ante estas voces se ha levantado un muro de cerrazón, de intolerancia y tozudez. Por eso, porque el futuro del país está en juego, porque 50 mil muertos, no sé cuántos miles de desaparecidos, porque la violencia inenarrable que vivimos ha dejado huellas y heridas profundas que atarda, harán generaciones en sanar. Por eso, yo y creo que muchos mexicanos debemos apoyar esta iniciativa pacífica para atarle las manos a un hombre que ha ensangrentado el país y para también que el país y el mundo pongan atención a esto que vivimos y que debe detenerse ya. Muchas gracias. Y continuando con las grandes personalidades que hoy nos señalan y que generosamente se adhieren a esta denuncia, vamos a dar la palabra al maestro Rafael Ibarrajas, nuestro querido la dictaturista del fisco de la jornada. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que esta denuncia penal de la Corte Internacional de la AIA es un acto ciudadano legal y pacífico, pero además es una obligación anticlimoral que tenemos hoy los mexicanos para ayudar a este país. La aparición de grupos paramilitares que actúan con los perdones de la muerte hace urgente esta denuncia. Los grupos paramilitares que han aparecido recientemente en México no son nuevos en América Latina. Antes aparecieron en Argentina, en Brasil, en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero el antecedente más directo de los que actualmente están operando en México son los que se presentaron o los que aparecieron en Colombia en el marco de la guerra contra el narcotráfico. La denuncia contra Calderón y otros de la Corte Internacional de la AIA tiene fuertes implicaciones internacionales. No se puede olvidar que el cable 06-México-4937 de la Embajada de Estados Unidos en México, filtrado por Wikileaks, documentó que el 1 de septiembre de 2006 Felipe Calderón fue a pedirle ayuda a la Embajada de Estados Unidos y que el embajador organizó un equipo de esa misión que, y abro comillas, se involucró activamente con el equipo de transición de Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son prioridad para Washington, cierro comillas. Con esta denuncia nos obliga y obliga a que se investigue en qué consistió ese apoyo, quién formó ese equipo de transición, cómo operó. Pues los hechos, lo que nos dicen es que lo que se estableció en aquel entonces fue la guerra del narcotráfico en México, fue la estrategia de la guerra contra el narcotráfico en México. Yo creo que es urgente que firmemos esta denuncia, que sea una denuncia aún más grande, y que tenemos 20 mil firmas, son muchísimas. Necesitamos, ya me gustaría que fueran más, y que han cerrado, después de que se cierre la lista oficialmente, que se sigan buscando firmas y que se promuevan acciones legales de este tipo, porque si las cosas siguen así, en un futuro próximo ya no podremos ni siquiera presentar este tipo de acciones legales. Gracias. Y luego, para tratar con un ocho de oro esta parte de la conferencia de prensa, vamos a presentar al director de una de las publicaciones más valientes, más importantes y fundamentales de esta hora de oprobio, en su trabajo valeroso de la denuncia y de investigación, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contra Lima. Gracias. Yo estoy acá porque creo que alguien tiene que tener cuentas por los más de 60 mil muertos que han sido identificados y por los miles de desaparecidos que sus familias los siguen buscando por todo el país y que no los encuentran, por la simple y sencilla razón que fueron separados clandestinamente en cosas comunes y que no van a aparecer. Son miles y miles muertos. Yo creo que son más de 60 mil informando desaparecidos e identificados. A este dato, nosotros investigamos la Procuraduría General de la República no ha abierto ni el 5% de evaluaciones precios sobre estos grimes. Esto es un delito de la propia autoridad. Yo creo que los mexicanos tenemos que hacer algo para que esto cambie, para que esto mejore. Nadie, nadie de afuera del territorio va a hacer algo por nosotros que no sea un mínimo más. Y estoy pensando en el gobierno de los Estados Unidos cuando digo esto. Desde donde se están dictando las directrices para mantener el narcotráfico en este país. nosotros ponemos los muertos y ellos ponen a los consumidores y lavan el dinero de este gran negocio que se ha generado. Me parece que es un momento muy importante en donde también tenemos que participar los periodistas. Porque el dato que tenemos son ya más de 100 periodistas también asesinados y desaparecidos en este país. Las investigaciones son unas también. es algo que afecta a toda la sociedad y el tema nuestro está involucrado y se está siendo afectado por alguien. Me parece que no podemos permitir la enorme violencia que esto está generando y que estamos verdaderamente haciendo periodismo en la intervención. Estamos haciendo periodismo con los extremos y tenemos que progresar en este caso Calderón sin perjuiciar me parece que es importante que se tenga cuentas de que se ha llevado a un policía. ¿Por qué no en México? Pues los tres poderes de la unión nosotros sabemos la complicidad que hay entre ellos y la enorme corrupción. ni aún pensando que un partido pudiera llegar al poder en este cambio consideramos que pudieran ellos llevar a comisión a Calderón. Se tiene que acudir a esta instancia internacional para que sea un juez neutral el que determine si es responsable. Esto solamente es la denuncia son hechos habrá que aportar pruebas testimonios como aquí se ha dicho para determinar si es o no responsable. Yo no prejuzgo simplemente que el país tiene que tener dudas por los miles de muertos desaparecidos y que todo aporta a que en este gobierno van a terminar de tal manera que lo que ha provocado el territorio de Perón tiene que tener todas por ello. Gracias. Padillo y ahora vamos a pasar precisamente a poner sus órdenes a nuestro abogado estrella que es el redactor principal y asesor principal de nuestro riesgo de esta y bueno evidentemente todos estamos a sus órdenes. En unidad les queremos hacer palabras para todos solamente comentarles un par de datos bueno en efecto la cantidad de personas las cifras que estamos planteando oficial son 50 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidos y bueno hay por ejemplo el dato de 230 mil desplazados que han sido documentados por organismos e instituciones internacionales como el interna displacement y entonces si quieren comenzar con preguntas hola buenas tardes Pulsa Ramos de Animal Político tengo tres preguntas la primera es si ya está listo el documento si no es así qué es lo que falta cuándo tienen planeado presentarlo ya formalmente la otra es cuál sería la máxima sanción a la que podría ser acreedor el presidente Felipe Calderón y la siguiente es si están recibiendo asesoría de algún tipo de abogados que ya hayan llevado una causa similar en otros países la denuncia la petición al fiscal se va a presentar el 25 de noviembre en la área en Holanda la sanción a la que podría evidentemente estos procesos son largos toman años pero en su caso si son sancionados Felipe Calderón y los demás personajes que están siendo denunciados podría aplicarse hasta una una perda de hasta 30 años de presión o incluso si la gravedad lo habilita en cadena perpetua y tu última pregunta sobre la consultoría bueno hay en realidad un grupo de personas que están colaborando en esta en esta digamos documento más jurídico que vamos a presentar por eso por eso está listo porque estamos incluso con personas fuera del país colaborando ¿de qué país se contiene? bueno son mexicanos que están en otros países están estudiando están algunos consultores de de la comisión de los humanos de la ONU investigadores de jurídicas de la CITE digamos hay un amplio espectro de personas que están apoyándonos en este análisis y por eso lo presentaremos hasta noviembre buenos días nos podía precisar exactamente ¿cuáles son las acusaciones en concreto a las autoridades en concreto ¿cuáles son? porque estaba mencionando que Calderón va a ser una pero que funcionan exactamente en las traficantes y también sobre la post-marche ya de la procuraduría de víctimas ¿no? que es como una reacción que está dando el presidente Calderón para no sé si le da respuesta a este problema y no sabe cuántos son siquiera las autoridades bueno en concreto por ejemplo la responsabilidad de el presidente Calderón estamos tratando la fiscal que digamos además de la impunidad que ha otorgado a las fuerzas armadas además del encubrimiento de las violaciones de los asesinatos de la tortura sistemática que está ejerciendo el gesto mexicano además de esa digamos responsabilidad por misión hay también una responsabilidad directa de Felipe Calderón que publicó el 9 de mayo de 2007 un decreto para crear un cuerpo de élite del ejército mexicano que se llamaba el cuerpo de fuerzas de apoyo federal ese cuerpo de élite estuvo bajo el mando directo de Felipe Calderón estuvo involucrado en la guerra contra el narcotráfico este cuerpo de élite fue un cuerpo bastante subgénero porque no tenía ningún general ningún mando entre Calderón y estos soldados durante ese año evidentemente se cometieron miles de asesinatos por parte de las fuerzas del ejército mexicano obviamente esto amerita una investigación digamos las muertes cualquier tortura cualquier ataque a población civil que hayan cometido estos soldados que participaron en la guerra contra el narcotráfico bajo el mando directo de Calderón pues evidentemente la responsabilidad directa del autor intelectual de esos asesinatos de esas muertes de esas torturas es Felipe Calderón inevitablemente entonces hay una responsabilidad directa de él por acciones también y insisto hay una todas unas teorías políticas que plantean como los mandos militantes no los civiles son responsables por las acciones de sus subordenados en toda una construcción teórica sobre el asunto la responsabilidad del mando pero particularmente cuando fallan en sancionar a sus subordenados en México no hay personas en prisión por ejemplo ni siquiera por los casos que han sido documentados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la fecha a un año o más de que se juzgó que el Estado Unificano era responsable de estas violaciones a derechos humanos en la que no se ha logrado que en un solo soldado haya prisión por la violación sexual contra las mujeres indígenas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico este tipo de fallo del Estado unificado esta ausencia de sanciones de investigaciones penales en contra de los responsables es lo que hace sus sentimientos de sanción a los altos manos ahora concreto